¡Vamos al tigre! ¡Vamos al tigre, vamos! ¡Vamos al tigre! ¡Vamos al tigre, vamos! ¡Vamos al tigre! ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En el bate nos vamos a caber. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Nos vamos a tener que buscar una pared. ¡Vamos al tigre, vamos! ¡Vamos al tigre! ¡Vamos al tigre, vamos! ¡Vamos al tigre! ¡Te amo, nervate! ¡Por qué?! ¡Y entonces casemos! ¡Vamos a la calle buscando una pared! Te amo en el bate, ¿por qué? Y entonces casemos Pisa española, nunca ve la sola Vamos al tigre, vamos, vamos al tigre Pisa española, nunca ve la sola Vamos al tigre Vamos al tigre Vamos al tigre Pisa española, nunca ve la sola Pisa española, nunca ve la sola Vamos al tigre, vamos, vamos al tigre Pisa española, nunca ve la sola Vamos al tigre Vamos al tigre Gracias por ver el video.